Pues eso, y si te dijera que me han creado una app. ¿Recuerdas ese vídeo en el que dije que necesitaba ayuda y que pelea voluntarios para unas cuestiones sencillas para algo que ya explicaré en el futuro porque quiero que siga siendo sorpresa? Pues hubo una avalancha de voluntarios tan grande que entre todos ellos me propusieron una cantidad de proyectos impresionantes y uno de ellos fue Eduardo Vélez que me propuso crearme una aplicación Android para gestionar y que ustedes puedan ver mi canal de YouTube. Bueno, él ya ha colaborado con canales mucho más grandes que el mío de hasta 150.000 suscriptores aproximadamente. En esta ocasión se ofreció para hacerme esa colaboración conmigo, ese aporte y está la app para Android creada que la podrán descargar no todavía sino dentro de unos días. Ya les explicaré en otro vídeo pues como es la app con algunas muestras, algunas capturas de pantalla para que vayan ya teniendo ganas de descargárselas. Pero se lo anuncio y estoy contentísimo porque es una cosa que yo no esperaba tener y que tampoco me la había planteado siquiera. Pero la idea me encantó, vi otras aplicaciones que había hecho Eduardo Vélez con su equipo, aplicaciones bien desarrolladas con Material Design, con Android Studio, un código bueno. Entonces, yo estoy encantado y estoy seguro que la aplicación va a estar muy bien. Así que solamente falta esperar unos días para que se la puedan descargar. Pero ya se lo digo de antemano para que vayan preparándose genial. Así que desde ya, muchísimas gracias a Eduardo y a todo el equipo que haya tenido que trabajar en esta app. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya también un poco relacionado a eso, verán que tengo una intro nueva, que tengo un logotipo nuevo, que tengo una marca de agua nueva. Entonces, eso también es porque me han hecho el diseño de mi marca personal. Pero eso ya se lo voy a explicar otro día más tranquilamente en otro vídeo. Pero es impresionante el apoyo que me están dando. Hay muchísimas cosas y te las voy a explicar cada una en un vídeo diferente porque no quiero hacer un vídeo aquí de 20 minutos. Pero yo estoy alucinando con la cantidad de apoyo desinteresado que estoy recibiendo y no se preocupen que yo estas cosas no me las olvido de ellas y las termino recompensando. Pero muchas gracias, muchas gracias. Así que no les digo más nada, ándense pendientes porque dentro de poco sale mi aplicación primero para Android. Y después de unas 1000 descargas más o menos, la sacamos también para iPhones, ¿ok? Así que ¡comparte el canal!